Saludos aquí su amigo de la buena salud Dr. Todólogo y les diré lo que no sabían sobre las uvas. Tanto la uva verde como la roja son excelentes para la salud pero, según los beneficios que queramos obtener, o las cualidades que queramos potenciar, escogeremos una u otra. Los beneficios de las uvas para la salud son muy variados. Estas frutas exquisitas encierran en sus pequeños granos todo un tesoro de dulzura y beneficios que bien merece la pena conocer. Poder anticancerígeno, para la fatiga, enfermedades renales, propiedades que pueden variar según el tipo de uva. ¿Seguro que te gustaría saber más? Pues aquí en tu canal de la buena salud te diré todo lo que quieras saber. Tanto las uvas rojas como las verdes disponen de grandes virtudes, pero cada una de ellas nos va a ayudar para una determinada cosa que, sin lugar a dudas siempre es bueno saber. Si tienes la oportunidad de encontrarlas en cada temporada en tus mercados, no pierdas la oportunidad de llevarte un buen racimo para que los tuyos y tú puedan disfrutar de sus grandes propiedades benéficas. Primero te diré los beneficios de las uvas rojas y luego te diré los beneficios de las uvas verdes. La uva roja era un manjar muy utilizado y preciado por griegos y romanos. Son exquisitamente dulces y nutritivos, disponiendo de unas facultades muy especiales que te presentamos a continuación. Previene el cáncer. Ese atractivo color rojo nos dice ya de antemano que tienen una gran dosis de antioxidantes, una cantidad fabulosa de radicales libres a los que hay que sumar compuestos fenólicos, excelentes para luchar contra el cáncer. Previene enfermedades cardiovasculares. Sus componentes como antocianos, taninos y flavonoides, son ideales para cuidar de nuestro corazón. Su acción vasodilatadora evita que se acumulen sedimentos en nuestras arterias, evitando problemas como la arterioesclerosis. Evita el estreñimiento. La uva roja contiene una dosis muy característica de fibra, actúa como laxante siempre que consumamos también su piel y sus semillas. Cuida de nuestro estómago. Para que mejore nuestra digestión, debes tomarlo en su jugo. Es lo que comúnmente conocemos como mosto. Evita infecciones. La uva roja tiene fuertes propiedades antivirales y antibacterianas, es una excelente limpiadora para nuestra sangre y órganos. Ácido fólico. Los nutricionistas aconsejan a las embarazadas que consuman uvas rojas en los primeros meses de embarazo, favorece la división celular y la correcta gestación de nuestros hijos en esas primeras semanas. Como observación importante, cabe destacar que debido a su alto contenido en azúcares no es conveniente para personas diabéticas. Ahora los beneficios de las uvas verdes. Lo bueno de esta variedad, la uva verde, es que la podemos encontrar todo el año. Si están a buen precio en tus mercados intenta adquirirlas con regularidad siempre que te sea posible. Bajas en grasas. Las uvas verdes tienen menos azúcar que las rojas, son ricas en carbohidratos y disponen de un sabor un poco más ácido. Sin colesterol ni sodio. Son perfectas para el buen funcionamiento de nuestros riñones, de nuestro hígado e intestinos. Disponen de una alta cantidad de potasio y son perfectas para muchas de nuestras dietas. Ricas en minerales. En especial hierro y potasio. Gracias a esto, pueden reconstruirse muchos tejidos de nuestro organismo, mejorando el funcionamiento del corazón, y estimulando a la vez, la producción de células rojas que ayudan a la circulación del oxígeno en el cuerpo. Previene el cáncer de colon, próstata y el Alzheimer. Todos estos beneficios se deben al resveratrol y las catequinas, potentes antioxidantes para nuestro organismo, que, según muchos estudios benefician enormemente el poder prevenir estas enfermedades. Cuida de nuestros huesos. Gracias a la vitamina K y la vitamina B1, las uvas verdes nos permitirán mantener la salud de nuestros huesos por más tiempo y en perfecto estado. Ya que sabes los grande aporte que nos ofrecen las uvas para nuestra salud y seguro te estás preguntando qué cantidad de uvas debo comer para mejorar mi salud. Así que te lo diré. Lo ideal es que consumas uvas a diario. Elige la que te sea más beneficiosa, la roja o la verde, o la que te sea más fácil adquirir. Es conveniente comer un racimo el día, o en su defecto, un vaso de jugo recién hecho después de la comida principal. Recuerda que si incluyes la piel y las semillas te será bueno para el estreñimiento, pero puedes evitarlos si lo deseas a la hora de hacerte un jugo. Tu salud a largo plazo lo va a notar. Son muchos los estudios que avalan los increíbles beneficios para la salud de las uvas verdes y las uvas rojas. Muchas gracias por su tiempo y espero que estas informaciones les sean de mucha utilidad. Para mejorar su salud bueno me despido y espero que se suscriban a mi canal para más videos de la buena salud.